Bienvenidos y bienvenidas una semana más al ciclo de mesas cuadradas sobre humor inteligente, una iniciativa organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor que tiene como objetivo el abordar temas que afectan a los profesionales del mundo del humor gráfico, así como dar a conocer las investigaciones que se han realizado o se están realizando sobre el ámbito del humor. Recuerda que podrás seguir todas las mesas del ciclo a través de nuestra página web iqh.es y nuestro canal de YouTube. Este 17 de diciembre la temática será el nuevo enfoque del humor gráfico, el humor como espejo de los cambios sociales. Se plantearán cuestiones como si es correcto hacer humor sobre la muerte, las religiones o el matrimonio infantil, entre otros, además de cuáles son los límites del humor y si el humor es machista por excelencia. Para hablar de ello, en esta sexta mesa cuadrada contaremos con Hernán Vidal, Marta Barragán y Alex Saló en un acto moderado por Omar Ceballos. Os hablamos de todos a continuación. Comenzamos por Hernán Vidal, el dibujante historieta chileno conocido comúnmente por su nombre artístico, Herbie. Su obra, principalmente de humor político, posee un estilo que se caracteriza por su gran sutileza y sarcasmo. Herbie fue director de arte de la editora nacional Kim Antú y fundó las revistas de historietas La Chiva, La Firme, El Humanoide y Benjamín. Ha dictado seminarios sobre humor gráfico historietas en países como Ecuador y España y ha sido galardona de numerosas ocasiones por su trabajo humorístico, recibiendo distinciones como el Premio Altázor a las Artes Nacionales en 2006, el Premio Von Pilsenner por su trayectoria como historietista y humorista gráfico también en 2006, el Premio a la Catrina en 2012 y el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos en 2018. Pasamos ahora a Marta Barragán, metacouch y caricaturista mexicana, cuyas obras se caracterizan por su carácter revolucionario con humor. Feminista y defensora de los derechos humanos, Marta Barragán es directora de Hablemos, Unidos Podemos, una iniciativa ciudadana para apoyar la reactivación económica de empresas y negocios de todos los tamaños y de caricaturistas con causa, una comunidad para caricaturistas que apoyan causas de desarrollo social y humanitario en todas partes del mundo. Ha ganado diversos premios internacionales y participado en exposiciones en foros y es organizadora del concurso de caricaturas del Festival Internacional Ciudad de las Ideas en Puebla, México. El tercer interviniente es Aleix Salo, historietista y cortometrajista español. Trabajó en la revista satírica el jueves en 2008 y un año después Glenot de España le editó su primer libro, Hijos de los 80, La Generación Burbuja. En 2011 publicaría su siguiente obra, Españistán, de la burbuja inmobiliaria a la crisis, que vino acompañada de un cortometraje de animación con el mismo título, que le otorgó notable popularidad. A raíz de esto, la editorial Random House Mondadori publicó su libro Simiocracia, crónica de la gran resaca económica, a la que se le añadiría en 2013 Euro Pesadilla, Alguien se ha comido a la clase media. También, más recientemente, Aleix Salo publicó en abril de este año Todos nazis, una publicación en la que habla sobre el auge de la extrema derecha en España. Para terminar, tenemos al moderador de la mesa cuadrada de hoy, Omar Ceballos, un humorista gráfico y caricaturista peruano que inició su carrera en 1979 con dos exposiciones de humor político, pero también estudió biología y periodismo. A lo largo de su trayectoria ha recibido varias distinciones, como el primer premio de caricatura en la XIX Bienal de Humor Gráfico de San Antonio de los Baños, en Cuba, la medalla de bronce en el concurso internacional de humor gráfico del diario japonés Jomiuri Shinbun, en dos ocasiones, y el tercer premio en el concurso excepcional de humor político de Novgeist, en Bélgica. Su obra se ha expuesto en salones y museos de todo el mundo y es autor de varios libros, Véase, Sálvese Quien Pueda, No Me Haga Reír, Sí, Querida, y Trazos y Risas. Por último, destacar que es director y editor de la revista virtual Artefacto. Llegados a este punto, damos paso a la sexta mesa virtual del ciclo de mesas cuadradas sobre humor inteligente. Hola, hola. Nuevamente bienvenidos a esta sexta mesa cuadrada de humor inteligente que organiza el Instituto Quevedo para las Artes del Humor. Y esta vez tenemos notables invitados para hablar de un tema polémico, de alguna manera, que vamos a analizar a partir de todas las preguntas que nos vamos a hacer sobre cuál es el cambio que ha ejercido el humor respecto de los cambios a su vez que han pasado en la sociedad, ¿no es cierto? Todos somos un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad porque los caricaturistas, los humoristas gráficos, atendemos este tipo de cosas y nos preocupamos de lo que está pasando en el entorno. ¿Cuánto hemos cambiado y cuánto tenemos que analizar si debemos o no cambiar respecto a lo que está pasando en el mundo? Y para esto quiero que ustedes vean algunas imágenes de algunas viñetas que nos van a marcar un poco la pauta de cuánto es lo políticamente correcto para hacer humor a través del humor gráfico. Gracias. 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 Como ven en esta serie de viñetas que hemos mostrado, hay un común denominador, en efecto es el machismo, ¿verdad? El machismo abordado con humor, pero que es actualmente políticamente incorrecto, ¿verdad? Antes nos reíamos de estas cosas y ahora debemos seguir haciéndolos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué ya hay que dejar de hacerlo? Como ven, son muchas preguntas y muchas aristas en un problema muy serio que es el tema del machismo, que es un flagelo que sacude al mundo entero, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados con mayor incidencia. Me gustaría un poco la opinión de Herbie desde Chile. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Cuánto ha cambiado el humor y cuánto debe cambiar? Bueno, yo he experimentado a través del trabajo durante tantos años, durante tantas épocas, estos cambios profundos en lo que es el humor, el objeto humorístico. Una de las cosas en las cuales participé activamente durante mucho tiempo fue en revistas, entre comillas, picarescas. La revista El Pingüino, la revista Can Can en Chile, en aquellos años, a mediados del, digamos, por allá por los años 70 del siglo XX, utilizaban un humor donde el objetivo principal era raíz de situaciones en las cuales la mujer, la belleza de la mujer, era el tema principal. El Pingüino, por ejemplo, además era una mala copia de revistas sexy, como Playboy, o como algunas otras revistas internacionales, como Penthouse. Era un poquito bastante más modesta en cuanto a formato y en cuanto a alcance en su temática sexy. Y traía algunas fotos muy, que actualmente son ridículamente inocuas. Eran fotografías de mujeres en bikini principalmente, distribuidas por algunas agencias norteamericanas, pero en ningún modo había desnudos, ni cosas similares, ni para qué decir temas sexuales explícitos fotografiados. No, era picardía pura cerca del coqueteo, del ver la cara, digamos, la cara placentera de lo que es el abordaje sentimental por parte de los hombres con respecto a las mujeres. Actualmente ese tipo de revistas no tiene ningún sentido y va mucho más allá de la cosa. Ni siquiera es posible mencionar algunas cosas ligeramente subidas de tono en el humor. Acerca de, por ejemplo, la belleza femenina. Me ha tocado tener críticas pero feroces por haber hecho algún chiste donde se menciona, donde aparece un tipo maduro, digamos, que tiene problemas en llegar a un lugar donde se estaban, donde había unas primarias políticas. Y el tipo llega atrasado porque en el camino se queda mirando a unas chicas secundarias. Entonces hay un juego de palabras en ese chiste que me trajo consecuencias terribles de crítica. Yo era prácticamente un promotor de la pedofilia. Y esto a niveles, digamos, de gente madura, parlamentario, incluso la ministra de Educación. En aquel momento dijo públicamente a través de la televisión que yo estaba fomentando la pedofilia. Porque hacía esa mención acerca de las secundarias que eran tan, 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 coquetamente buenas mozas en ese dibujo. ¿En qué años? De modo que ahora, eh, ahora, eh, trato de evitar, eh, cualquier mención a, a ese tipo de, de tentaciones de los hombres que aparezcan en un dibujo. Porque se supone que uno está fomentando aquello. Yo lo encuentro ridículo porque es lo mismo que si uno hace un chiste acerca de asaltantes, de, de, de pandilleros, de bandidos. Eh, que aparezca un, un bandido en el dibujo no significa que uno esté fomentando el, el, el delito, ¿no? Es, es, es como absurdo. Pero bueno, esa es la situación y hay que, cada vez, cada vez más hay que tener cuidado al abordar este tipo de temas. Muy bien, ¿qué año fue esa viñeta publicada? Hace poquito, era un año. ¿Hace poco? Sí. Perfecto. Ok. Eh, esta mesa me gusta mucho porque también tenemos tres generaciones, distintos, distintas visiones de cómo debemos abordar este tipo de cosas. ¿Qué piensas, Aleix, sobre esto? Eh, a ver, yo creo que el, el humor es, sale tan natural de la forma de pensar de un momento en la historia, ¿no? Que, que a los mínimos cambios que hay sociales el humor los refleja también. Igual que tú miras fotos de, pues de diseño de moda, ¿no? O de cómo vestíamos hace 30 años y te llevas las manos a la cabeza pensando, madre mía, qué, qué horror, o cómo nos podía gustar eso, ¿no? O este tipo de ropa, pues con el humor pasa lo mismo, ¿no? Las cosas que en ese momento nos parecían casi como unos consensos sociales que era gracioso y que no era gracioso, que era sujeto a ser convertido en sátira y que no, pues eso también cambia. Eh, yo, a ver, podríamos decir que ya llevo suficiente carrera como para ver viñetas de hace 20 años cuando empecé ya adolescente y darme cuenta que ahora mismo tengo un punto de vista muy distinto. No te diré que me arrepienta de alguna de ellas, pero sí que cambiaría cosas. Eh, por ejemplo, uno de los libros o cómics junto a un vídeo que publiqué que tuvo bastante repercusión, eh, que tenía un título, eh, que es Españistán, que es una sátira que se basa bajo la concepción de que los países de Centroasia están más desorganizados que Europa, ¿no? Entonces, una forma de decir España casi no, no se merece formar parte de Europa porque no estamos al nivel del resto de Europa, era ponerle al final del nombre España el sufijo persa, que es Istán, que es la forma de los países en Centroasia. Claro, eso es, digamos que ese ese, 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 ese chiste, ¿no? Se basa en la perpetuación de que los países de Centroasia son inferiores, al menos a nivel de organización, pero bueno, claro, es como la broma que aquí también se utilizaba mucho, ¿no? Esto es una república bananera, ¿no? Cuando un país no funciona, ¿no? Pero dar a la casualidad que las repúblicas bananeras están en Latinoamérica, no están en Europa. Entonces, no deja de ser una forma de xenofobia, porque estás, digamos, es decir, para que alguien te ría, los dos tenéis que tener un consenso de que aquí es ridículo porque es inferior, ¿no? Probablemente no hubiera utilizado ya, probablemente no utilizaría este título en la actualidad, ¿no? Entonces, uno va siendo consciente con el tiempo de cosas que en ese momento veía distintas. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en España hay mucho debate, no ya del feminismo, el feminismo ya, digamos, es un debate ya muy, muy bien instaurado, pero empieza a haber mucho debate sobre la representación de otro tipo de colectivos étnicos o de colectivos de identidad sexual en las viñetas, ¿no? En el humor. Y cómo debemos evolucionar para representar esos colectivos deshaciéndonos un poco de las ideas preconcebidas que teníamos hasta ahora. Claro, del estigma, ¿no? Bueno, y un poco así, digamos, a un primero de vista es mi visión, pero... Sí, claro. Martú, además, por supuesto de ser mujer y además de ser caricaturista, has analizado profundamente el comportamiento del humor, sobre todo el humor machista, ¿no? Pero tiene que ver con el contexto, es decir, para entender este tipo de chistes, como contó Herbie, por ejemplo, o propio Alex, que dice que hoy ya no utilizaría ese mismo título para su libro. Tiene que ver con el contexto para entender el humor gráfico machista de esos años. Sí, desde luego que sí, sí tiene que ver con el contexto, pero también tiene que ver, yo creo, con una postura, como lo dice Alex, de conciencia, de que cómo voy evolucionando yo como como caricaturista. ¿Qué conciencia tengo? ¿Qué valido? Aquí hay muchas... Algo importante que tomar en cuenta al hacer una caricatura es lo no dicho, como lo comenta Alexis. No... Hay un supuesto cuando propones una idea. Sostienes una creencia, sostienes una etiqueta, sostienes una discriminación al emitir un mensaje. Si revisamos ese mensaje y es el que quiero validar, pues entonces voy para adelante. Y el feminismo se reduce a eso. Se reduce a no seguir promoviendo la superioridad masculina y la inferioridad femenina. Como si lo femenino, en general, fuera lo malo. Es la hora en que se siguen dibujando, si se quiere castigar a algún político, se le viste de mujer, ¿no? Es decir, como decir que tiene un bajo desempeño, una mala práctica, entonces lo visten de mujer, como si eso fuera un calificativo negativo. Y entonces eso valida algo, eso valida la poca valía de las mujeres, ¿no? La poca valía de lo femenino. Y luego ya lo femenino más transgresor y menos aceptado en esta heteronormatividad que todavía nos gobierna en muchos lados. Además, si lo ponen de marica, como se dice, es todavía más castigo. O sea, es un hombre regando ser hombre y además quiere ser mujer, o sea, todavía peor. Y eso está validando y sosteniendo etiquetas que no nos vienen bien como sociedad. Entonces, yo creo que me quedo con esto, que es como un acto de conciencia como dibujante, con mis dichos de qué invito yo a la gente que se ría. ¿Qué sostengo? ¿Qué hay detrás de eso que yo quiero decir, validar, para poder sonreír? Porque antes de venir a esta mesa dije, ay, ¿de qué vamos a hablar? Porque hemos tenido un montón de debates en otros espacios sobre si nos censuramos nosotros, si nos censura alguien más. Me gustó mucho la pregunta cómo la planteas. Claro que son los contextos. Entonces, habría que reflexionar quiénes estamos siendo, quiénes queremos ser y qué construimos a través de la caricatura. Y reconocer el poder que tiene la opinión gráfica. Yo les puedo decir que aquí en mi país como activista, yo más que ser una caricaturista de medios, que sí participo en medios, soy una caricaturista activista. Es increíble que una caricatura tenga el impacto de cambiar, de mover una idea, de plantear un nuevo camino, y tiene esa fuerza. Entonces, nosotros mismos tendríamos que reconocer esa fuerza de la caricatura y entonces validar qué estoy sosteniendo con mis dichos. ¿Qué es lo no dicho que sostiene mi caricatura? Muy interesante lo que estás diciendo, Marta. Y en efecto tiene que ver con este tipo de estigmas que hemos manejado y de etiquetas que se han manejado, sobre todo cuando hemos hecho humor en torno a estos temas. Ervi, tú que ya tienes muchísima más experiencia en el campo del humor gráfico, has publicado muchísimo. ¿Cuál debe ser el enfoque? Porque también tiene que ver con algo que ha dicho Marta, que es muy interesante. Tiene que pasar por la autocensura necesariamente. Es decir, ¿cuál debe ser el enfoque? Creo que cada vez más el humor debería emplear como tema principal, como objeto de análisis de cuerpo en el cual hay que zambullirse para hacer humor. Creo que cada vez más debieran ser las ideas políticas y no las apariencias. En general, desde hace mucho tiempo, el humor se ha centrado en las apariencias de las personas, principalmente. Si ustedes se recuerdan o conocen la historia la historia humana, es típico que en la Edad Media, lo más gracioso eran los enanos. Los enanos a los cuales se les ponía gorros divertidos porque ya el hecho de ser enano era un fenómeno gracioso. Y los bufones eran todos todos enanos. Siglos después apareció una revista satírica inglesa muy famosa y muy buena que se llamaba Punch. El principal personaje de esa revista era un enano, un payaso enano, digamos. Y esto ha seguido, a través de la historia, el humor centrado en el aspecto de las cosas y no en las ideas acerca de las cosas. Más adelante han sido, por ejemplo, los defectos físicos, un tema humorístico. O sea, si una persona escoja, le falta una pierna y usa una muleta, es un objeto fácil de ser tomado como tema humorístico. O un ciego, o un sordo, o un tartamudo. En fin, aspectos físicos de lo que es la realidad como tema humorístico. Eso ha sido lo más fácil y hasta el día de hoy sigue siendo ese tipo de cosas acerca de la visión de alguna actividad, como por ejemplo caerse, chocar, resbalarse por una pendiente. En el fondo, sufrir un menoscabo físico parece ser gracioso. Hay programas completos de televisión donde recolectan este tipo de escenas. Con respecto al dibujo que yo te mandé, es un dibujo que yo hice hace, no sé, 30 años atrás. Pero, claro, no se alcanza a leer, pero dice, hazme una copia para el archivo. Este tipo de dibujo yo ya no lo haría porque, en el fondo, mucho de lo que decía Alexis, es tomar como divertido el hecho de la inferioridad cultural de todo un continente y toda una raza que todos sabemos que no solamente no tiene nada de inferior, sino que es el origen de toda la raza, África. Y hace no tanto tiempo, en la revista, era un tema recurrente lo divertido que era hacer chistes acerca de los caníbales. Cuando yo empecé dibujando en revistas satíricas, era un tema recurrente, una escena donde había unos aborígenes cocinando a un explorador en una gran olla. Chistes acerca de esa situación que parecía divertida. A lo mejor hubo algún incidente que se propagó internacionalmente acerca del canibalismo en algunas regiones del Congo o de algunos otros lugares de África, pero de ahí a tomar eso como una cosa divertida, me parece que actualmente es increíble que pueda ser un tema gracioso. Es verdad. Incluso cuando me toca dibujar, me ha tocado mucho dibujar escenas donde participan afroamericanos, dada la situación de descontrol del racismo en Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump. Ya el dibujar un afroamericano, no me parece divertido exagerar algunos rasgos raciales de los afroamericanos. O sea, no es gracioso centrar el hecho humorístico en la exageración de algunas características faciales o corporales de alguna persona. Es cierto, ya ha ido cambiando el enfoque también en ese sentido. Leix, ¿querías aportar algo sobre este tema? Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con Herbie, es decir, y ahora específicamente de lo que hablaba, de las facciones de según qué colectivos. A ver, al final, nosotros cuando entramos a esta profesión, leemos los clásicos o la gente profesional de ese momento que viene de unas tradiciones. Entonces, lo ha dicho muy bien Herbie, había una especie como de lista de clásicos en el humor gráfico, ¿no? El colono en la gran familia con los caníbales. La mujer que al llegar a casa te persigue con el corrido de madera de amasar el pan, ¿no? Por llegar tarde borracho. Eso era una serie de tópicos que yo creo que el humorista, cuando a veces no tenía ideas muy originarias, pues recurría a ellos porque sabía que funcionaban bien. Y funcionaban bien porque la gente los pedía, o al menos su público, ese público concreto los pedía, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia, en los 90, la guerra de sexos era lo que hacía más gracia a la gente. Es que la gente lo pedía, porque les parecía súper gracioso. Claro, luego con el tiempo nos damos cuenta que a esa gente, y concretamente a esas mujeres, quizá en relaciones de pareja abusivas, pues no alzaban la voz quejándose porque no podían. Porque no había una cultura que las escuchara y una cultura que estuviera dispuesto a tenerlas en cuenta, ¿no? Ahora entendemos que no podemos hacer broma de ello. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a estas mujeres, nos han contado qué representa ser una persona en una relación tóxica o abusiva, y nos damos cuenta que no es gracioso. Entonces, yo me pregunto en la actualidad, ¿qué colectivos deberíamos escuchar? Que entiendo que todas nuestras culturas, ¿no? Tanto en América como aquí en Europa, y espero que en todo el mundo, vamos avanzando hacia ser más inclusivos, a escuchar a más gentes y a más diversidad de gentes, ¿no? Y volviendo a lo de Herbie, lo de las facciones de ciertos colectivos, tú te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Yo cuando empecé, lo habitual a la hora de dibujar un asiático, uy, disculpa, lo habitual a la hora de dibujar un asiático, era con dos rayas en forma de rojos rasgados y dientes casi de ardilla, ¿no? Es sobre salidos encima del labio. Realmente lo dibujabas así y no te preguntabas ni el por qué, porque luego tú ves una persona asiática y para nada te... No son así. Había leído a Lucky Luke, y Lucky Luke, el único personaje asiático que sale en los cómics de Lucky Luke, es así, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que tenemos europeos con facciones asiáticas, pero son nacidos aquí, se han culturizado aquí y son próximas a nosotros y nos dicen que tú ves cuando ellos dibujan a sí mismos, no se dibujan así, ¿no? Lo mismo ocurre con la gente, como ha dicho Herbie, de pez negra o de raíces afroafricanas. Esos labios exagerados, por ejemplo, ¿no? Ese pelo frito. Es decir, uno ahora tiene que hacer un trabajo de deconstrucción de según qué tópicos asumidos para... Es decir, se avanza, digamos, retrocediendo, ¿no? Es decir, desaprender cosas que en el fondo no eran tan naturales, sino que eran una especie como de tópicos asumidos siempre desde el punto de vista principalmente del hombre blanco heterosexual que era el que dominaba la cultura a lo largo del siglo XX, ¿no? Es verdad. Marta, yo sé que vas a intervenir también, que te gustaría intervenir en este punto, pero a mí me gustaría hacer una reflexión de lo que ha dicho Alex, que es, le damos lo que a la gente le gusta, ¿no? Es un poco lo que también la televisión dice, ¿no? Damos basura porque eso es lo que quiere consumir la gente. ¿Cuál es en realidad el enfoque respecto de esto y cuál es tu punto de vista? Gracias. Una plana de mar. Una plana de mar. Mar, por favor, amigo. Estaba yo escuchándonos aquí, y miren, estoy en una mesa totalmente atípica. Si esta mesa fuera en México, estaríamos hablando en otro tono y de otra forma. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo en la mesa anterior a esta, la vi con mucha ilusión. Estaban dos colegas míos de México. Estaba mi querida amiga del alma Nani, y no me acuerdo quién era el otro compañero, un argentino de Tute. Estaba Tute hablando de Quino, ¿no? Y yo veo a mis colegas mexicanos defendiendo con toda su alma el lado machista de Quino. Dices que Quino vino a México y veía a las chavas, y las veía, y les echaba el ojo, y no sé qué. Dije, pero ¿por qué hablan de eso? ¿Por qué tratan de sostener que él era machista? No sé, digo, si yo voy a otro país, pues voy a ver a todas las personas. Es probable que si veo un hombre galán lo mire y sea parte de toda mi experiencia que yo viva. Pero meterme, enfrascarme, invalidar que es un machote, que no era bien macho. Y veía a las chavas, ¿por qué no hablaron de su obra? ¿Por qué no hablaron justo? Yo me he puesto a buscar en los libros de Quino. Y algo que él no hacía, él no hacía chistes de eso, ni estereotipaba a las mujeres. Por supuesto que tenía algunas cosas así, pero ahora es más difícil encontrarlo que no encontrarlo. Me habría gustado más saber qué clase de pensamientos tenía él. Por supuesto que todos vivimos dentro de este monstruo de la panza patriarcal. Estamos adentro del monstruo. Estamos, como bien dice Alexis, deconstruyendo. Entonces, yo creo que históricamente en la humanidad hemos tenido muchos avances en derechos humanos que se están configurando, ojalá estuvieran ganados. Vamos ganando derechos humanos en muchos colectivos. Nos estamos mirando diferente a las etnias, a la diversidad étnico-cultural, a la diversidad sexogenérica, a la inclusión de las mujeres. Y lo que nosotros hasta ahorita como caricaturistas conocemos son símbolos escritos por esta cultura machista, por esta cultura discriminadora, por esta cultura así. Creo que estamos en un momento en el que habría que crear nuevos símbolos. Por ejemplo, también cuando se dibuja la corrupción, a eso dibujan una señora con granos gorda. Cuando dibujan a la maldad, no sé, dibujan otra señora más gorda, más no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, se siguen validando cosas de las que no nos hacemos conscientes. ¿Cómo las representamos? Entonces, yo creo que estamos... Nuestro reto es soltar ese status quo y fluir hacia lo que queremos construir como humanidad y asumir qué papel jugamos. Yo les quiero decir que cuando yo empecé a dibujar, en el primer diario, en la jornada, en un suplemento feminista, mandé cinco dibujos que no me aceptaron porque yo estaba dibujando con estereotipos y yo ya era... empezaba mi color violeta. Y por supuesto que no me los aceptaban porque estaba inmersa en esto, ¿no? Y actualmente para hacer una caricatura me la pienso bien y la hago. Y por último, darnos cuenta que qué tenemos integrado en el Google interno como caricaturistas. Hace poco, el doble Carayel de Don Quijote del concurso ha hecho dos concursos en donde ha atendido mucho temas de género. Uno de novias, niñas no esposas, de este terrible flagelo que casan a las niñas, que pasan en mi país y pasan en todos los países, en unos más y otros menos, pero sigue sucediendo. Y otro de la violencia contra las mujeres, en donde las mujeres éramos... Todas las mujeres éramos... el jurado éramos puras mujeres, ¿no? Y hablan... cuando hablan de la violencia, cuando fue el de niñas no esposas, en todos los dibujos las niñas violentadas. Yo dije, ¿por qué no se pueden imaginar en su Google interno una niña? Hubo de todos, de cientos de dibujos que llegaron. No sé, lo puedo contar, cinco o diez dibujos en donde la niña se veía empoderada. Pero todas las demás era la niña agredida, lastimada. O sea, es lo que tengo registrado como más fácil. Igual en violencia contra las mujeres, igual mujeres lastimadas, mujeres heridas, mujeres golpeadas. O sea, yo lo tengo ya... o sea, eso está ya inmerso. Eso es una escena natural, pues está naturalizada esa manera de ver a las niñas y a las mujeres. Entonces, el planteamiento sería crear nuevos símbolos. Si voy a hablar de la violencia contra las mujeres... Y yo se lo decía a Dorian, no sé cómo se pronuncia, Dorian Carayel. Yo le decía, oye, ¿por qué no planteas? Si van a ser puros hombres, ¿por qué no les planteas cómo les gustaría ver a las mujeres? O sea, ¿cuál es su postura de los hombres frente a estas violencias? O sea, ¿qué asumen ellos en estas violencias? Pues son nuevos símbolos. Son preguntas que todavía no nos hemos hecho. Entonces, yo creo que estamos en una reconfiguración del discurso gráfico. De dejar de violentarnos de muchas maneras y entre ellas a través del discurso gráfico. Yo creo que ese es uno de los grandes retos y plantearnos cuál es la función de la caricatura y como caricaturistas. Es verdad, toda la razón, Mar, con tu análisis. Pero hemos hablado del machismo como flagelo y reflejado en las caricaturas, ¿no es cierto? Pero el humor no solo aborda ese tema. Y también me gustaría que pensemos y discutamos un poco sobre el humor en la guerra, por ejemplo, o el humor contra las religiones, ¿no? Hemos visto el caso de Charlie Hebdo con una tragedia terrible, en la cual murieron varios colegas asesinados por un grupo extremista. Entonces, la pregunta es, ¿el humor tiene límites? ¿Qué piensa Servi? Yo creo que no debiera tener límites. Porque sería como una especie de castración mental, ¿no? Poner cortapisas y poner temas tabú inabordables. Lo que sí es cierto es que, de alguna forma, debería plantearse la comunicación de estas instancias humorísticas. Me ha pasado personalmente algunas situaciones contradictorias con respecto a la religión. Yo soy ateo absolutamente, pero comencé a muy temprana edad, por una casualidad, empecé a trabajar en una revista del Arzobispado de Santiago de Chile. Y dibujando un angelito, hacía una tira semanal de un angelito que adornaba un poco la publicación del Arzobispado, que era, bueno, se puede esperar, ¿no? Era un tanto aburrida. Pero de ahí en adelante, pasé por muchas etapas en las cuales tuve contacto con la Iglesia Católica Chilena y tuve unas muy buenas experiencias, sobre todo durante la dictadura de Pinochet, donde la Iglesia tuvo un papel muy positivo con respecto a los derechos humanos. Sin embargo, poco tiempo después, como vuelta a la democracia, se empezaron a destapar todos estos escándalos de pedofilia y de, digamos, de abusos por parte de algunos altos funcionarios de EGES. Entonces hay distintos aspectos de una misma temática que es la Iglesia y la religión. O sea, ¿debe uno estar a favor o en contra o reírse de la religión porque hay este tipo de situaciones? Creo que no debería ser así porque esa religión tiene, como acabo de explicar, muchos aspectos muy distintos y muy contradictorios. Entonces, uno por ser ateo, por ser antirreligioso, no va a renegar de Juan Sebastián Bach, que era fundamentalmente un artista dedicado a la religión católica. Y así, la historia del arte está llena de maravillas y la arquitectura más espectacular es la que se ha hecho alrededor de la idea del cristianismo o de algunas otras religiones, como algunas religiones orientales que nos han dejado realmente maravillas, creativas, por esta devoción, esta devoción que mirada desde afuera a mí me parece mejor no adjetivar, me parece extraña, digamos. Creo que con respecto a este y otros temas hay matices de todo tipo y actualmente yo evito hacer humor con el tema religioso que pueda afectar a lectores religiosos. No porque encuentre que no sea divertido la idea, sino que me parece que no esa idea no debiera agredir a un lector. y por eso tampoco haré humor ese humor tan ácido pero tan necesario, ¿no? Como el que ha hecho la revista Charlie, Charlie Hebdo. Sí, es verdad. Aleix, el humor, los humoristas somos fundamentalmente críticos, pues, y somos transgresores también, ¿no? Utilizamos algunos tópicos que nos llevan al límite, es verdad. ¿El humor es cruel por esencia? ¿A quién preguntas? A ti, a ti, Aleix. Ah, bueno, creo que había pedido la palabra a Mar previamente. No, no la vi, pero, Mar, ¿quieres acotar algo? Sí, había pedido la palabra, pero, bueno, bueno, gracias, Aleix. Este, hablaba, quería poner un ejemplo justamente de un debate que hubo acá en México, de, en este diciembre que se celebra mucho la Virgen de Guadalupe, que había un debate sobre, sobre esta crítica de las personas creyentes. Creo que, que uno, un límite que yo alcanzo a ver, igual yo soy, no soy creyente católica, pero creo que por herencia nada más, bueno, no soy católica. Entonces, todavía no logro ser atea, pero es a lo que más me parece. Pero, pero respeto, respeto totalmente esa creencia que a las personas les ayuda y es como la libertad de credo. Creo que, una, al menos un marco que yo me pongo de mi trabajo es, mientras no transgreda la libertad de creencia de la otra persona está bien. ¿Dónde está mi límite? Pues, frente a un sacerdote pedófilo, ¿no? Frente a unas monjas abusivas y específicamente a esas personas. Y tal vez, si es un problema estructural, pues, el problema estructural. Lo menciono nada más, para yo no meterme nada más en el tema del feminismo, porque es mucho más rico este tema. Por ejemplo, las mujeres traemos una afrenta brutal contra la iglesia y el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Digo, bueno, es un problema estructural, lo tenemos que ver de esa manera. Entonces, sí es la estructura de la iglesia, ¿no? No es nada más un sacerdote, un grupito, es la estructura que sostiene. Entonces, bueno, si eso afecta derechos de las mujeres, bueno, sí lo vamos a estar, sí vamos a estar hablando al respecto. Y de paso se ha dicho que el humor que hacemos en el activismo no es tan humores, son más bien imágenes de reflexión, son imágenes que invitan más a la reflexión. Y por otro lado, el otro punto, otro debate que había, pero se lo dejo abierto ya no para abordar ahorita, es, ¿qué pasa cuando un gobierno de izquierda llega al poder? Aparentemente de izquierda llega al poder, este, se puede seguir siendo caricaturista de izquierda con un gobierno de izquierda, pero ahorita lo abordamos que ahí hay mucho de donde conversar. Cierto, cierto, Mar. Aleix, hablábamos de si el humor es fundamentalmente cruel, si es por esencia cruel, si nos debemos reír de este tipo de cosas, si tú habrías hecho caricaturas contra Mahoma, ¿qué piensas? Uf, es complicado porque yo he hablado con gente musulmana de este tema y claro tú como caricaturista ateo, ¿no? Pues dices, bueno, pues de hecho casi ves como un acto de coherencia que si te ríes y satirizas el cristianismo vas a hacer lo mismo que en el islam y eso desde un punto de vista personal creo que es coherente, pero claro, luego te pones en la piel de colectivos musulmanes aquí en Europa, son colectivos que son todo lo contrario a la iglesia católica, es decir, no están en el poder, son recién llegados, generalmente está formado por parte de gente de clase económica baja, que ya sufren discriminaciones en el día a día, entonces, realmente no es un escenario igualitario, es decir, estas, si satirizas su religión, satirizas la religión de alguien, de un colectivo bastante más desfavorable que el colectivo de cristianos, no entro en si deberías hacerlo o no, yo creo que a nivel legal es legal y debería ser legal, pero que tenga las mismas connotaciones, eso, por mi experiencia, creo que no es así, al menos si hablo del contexto de España, porque no es igual el colectivo de cristianos que al de musulmanes, no tienen experiencias iguales aquí en España, no tienen la misma historia, no tienen los mismos ingresos, no tienen las mismas dificultades en la vida, luego evidentemente tú como autor tienes muchos recursos para sortear digamos esa situación y por ejemplo reírte pues del extremismo islámico en vez de reírte de Mahoma, no, claro, por ejemplo, tenemos que pensar que la religión aquí en Europa ya hace muchos años que no forma parte de la identidad, no, pero para colectivos musulmanes la religión es una parte central de su identidad, por ejemplo, aquí tenemos leyes que protegen ataques contra la identidad de la mujer, contra la identidad de los colectivos LGTB, ¿no?, pero no, también de hecho contra, para proteger la identidad religiosa, pero se supone que en el pensamiento moderno, ¿no?, hay que proteger las identidades pues esto de género o de orientación sexual, pero que las cristianas es algo, las, perdón, las religiosas son algo en otro escenario, ¿no?, pero de nuevo volvemos a que no podemos comparar en la misma escala, ¿no?, en ese sentido ya te digo, lo que puedes uno sortear como autor es que hay tantos factores que intervienen a la hora de crear humor, porque depende de la intención del autor, depende de cómo lo interprete la persona que lo lee, depende de en qué contexto se va a mostrar esa viñeta o no se va a mostrar, depende de la experiencia del propio autor, por ejemplo, yo entiendo que al menos el público moderno, la audiencia moderna, quiere saber quién es el autor de según qué bromas, porque no va a juzgar igual una viñeta que se meta con el islam de una autora musulmana que viva en Europa que no de un autor hombre cristiano haciendo el mismo chiste, porque han tenido experiencias completamente distintas, ¿no? Tú te entiendes que, pues, por ejemplo, como Marjan Satrapi, ¿no?, la autora de Persepolis, la crítica que puede hacer ella al integrismo islamista es de alguien que lo ha vivido en la propia piel. Claro, la que puede hacer yo no tiene el mismo valor porque yo no lo he vivido en mi propia piel. Entonces, eso también es un factor que va a intervenir a la hora de la audiencia a la hora de juzgar la obra, ¿no? Es complejo, es parte de la riqueza, ¿no? Es decir, no cambia solo en la línea del tiempo, sino cambia geográficamente, cambia, depende del público y siempre hay un riesgo cuando haces humor, siempre hay un riesgo y lo tienes que asumir. Pero, pero ya te digo, límites, límites, yo creo que a verlos hay pocos. Hay gente que habla del límite del humor como casi como esperando que lo que no tiene que haber es consecuencias, ¿no? Es decir, yo no tengo límites a la hora de colgar en internet la viñeta que quiera. Otra cosa es que esa viñeta que cuelga tenga consecuencias o no, pero nadie me va a prohibir de colgarla, ¿no? Incluso, imagínate que yo hiciera, por lo que fuera, que no lo voy a hacer, ¿no? Pero una viñeta racista, ¿no? La colgará en Twitter. Twitter, pues quizá me descolgaría el post o incluso me anularía la cuenta, ¿no? Pero legalmente a mí nadie me ha venido a detenir a casa. Es decir, yo he sido libre de poderla colgar, ¿no? Lo que pasa es que en una plataforma privada de una entidad privada me he sujeto a unas leyes que han tenido unas consecuencias. Pero creo que a veces cuando hablamos de límites del humor no nos damos cuenta que realmente límites no hay. Lo que hay es consecuencias, ¿no? Y esas hay que asumirlas, ¿no? Sí. Mar, dieron la impresión que nos estamos quedando sin temas, ¿no? Un poco. Es decir, como que nos están cerrando muchas puertas la propia historia, los propios cambios sociales. No necesariamente puede ser así, da la impresión, nada más. ¿Cuál que debe ser, crees que debe ser el rol de los caricaturistas, de los suminientistas o humoristas gráficos? Es para mí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es que no te escuché en mi vida. Yo creo que el que hace, hace una pregunta interesante, que si el humor es violento, el humor no es violento, ni lo que nos hace reír es la violencia o lo violento, o, por ejemplo, cuando alguien se cae, depende del contexto, y si hay caídas chistos, realmente. Aquí las situaciones, los contextos, la intención de la caricatura es muy importante, es tomar una postura y una decisión de qué elijo yo, qué elijo yo para, para decir, para hablar, ¿no? Les voy a contar una anécdota que fuimos a una conferencia en Nueva York, iban unas compañeras, colegas caricaturistas y todas presentan sus dibujos con mucho humor y voy y presento a los míos y nos ponemos a llorar y yo me quedé reflexionando, ¿por qué no hago humor? Bueno, no hacía humor o no hago humor, no hacía, porque eso me hizo tener una gran reflexión de lo que estoy haciendo, pues, porque la situación de las mujeres en mi país es terrible, es terrible, o sea, es muy fuerte, ahorita van 14 mujeres al día asesinadas, entonces, ¿de qué otra cosa, de qué otra manera podía, eso de eso no me puedo reír, no puedo encontrar la forma de, yo no pierdo ni gasto mi tinta dibujando políticos con colas de rata ni para no ofender a las ratas tampoco, porque no arregla nada, o sea, prefiero poner una nueva idea, una, proponer una idea nueva para mirar las cosas de otra manera, y eso me llevó a un nuevo, a encontrar esto que dices, Omar, no es que se nos acabaron los temas, es que nos toca buscar nuevas formas de reírnos de otras maneras, como el título de estas mesas cuadradas, ¿no? Humor inteligente, o sea, un humor que nos permita reírnos sin, es mi elección, yo no soy ninguna santa de la caricatura ni lo pretendo ser guacala, yo lo que sí soy es una mujer que quiere contribuir con ideas a mejorar algo, hay un dicho que me gusta mucho, cuando niños dibujamos porque quieres hacer reír a tu mamá, y de grandes dibujamos porque queremos que el mundo ría más, pero el mundo no se puede reír a costa de sí mismo, a costa de la burla de una discapacidad, a costa de la burla de una identidad, de una creencia, creo que a costa de eso no puede ser y entonces hay que buscar otras maneras y si hay maneras, si hay maneras de encontrar de qué reírse, cómo reírse, y cierro diciendo una frase que refleja a lo que nos reta este, esta nueva experiencia de los cambios tan vertiginosos que está viviendo la humanidad, y un comediante mexicano fue atacado en reyes por las feministas porque dijo algo muy machista y muy terrible, y entonces él dijo es que las feministas se están acabando con el humor, ahora de qué nos vamos a reír, de qué haremos chistes, yo dije oh por Dios, hay mucho de qué reírnos, por favor. Es totalmente cierto, ya para ir cerrando esta interesante mesa inteligente, mesa cuadrada, Erbi, ¿qué buscamos los caricaturistas cuando hacemos humor? La verdad que yo durante esta larga travesía por lo que es el oficio del humor desde la infancia hasta el día de hoy, he atravesado por un océano de situaciones muy diferentes y creo que naturalmente sin siquiera pensarlo, sin siquiera intelectualizar el trabajo de nuestro oficio, el sentido que tiene nuestro oficio, sin zambullirse en ese análisis teórico de qué debemos hacer, yo he nadado según la corriente y contra la corriente de acuerdo a la vorágine del río que está pasando y por ejemplo, después de hacer durante mucho tiempo un humor positivo enfocado en lo que es la política pero de forma optimista hasta llegar a lo que fue el periodo del gobierno de izquierda de Salvador Allende y pasar de ahí bruscamente a una etapa muy sombría y muy larga en la cual el switch de qué voy a hacer ahora bueno aparte de dedicarme a algunas otras cosas paralelamente mientras pasaba el primer chaparrón tengo que seguir haciendo humor y claro qué es lo que tengo que hacer de qué tipo no voy a hacer humor sexy no voy a hacer humor deportivo no voy a hacer humor acerca del clima no tengo que hacer humor contra porque siempre siempre el humor va contra algo contra la dictadura y eso es lo que evolucionado digamos durante ese largo periodo hasta llegar a lo que es de nuevo una vuelta a una en chocomilla democracia y nadar en esa otra agua tibia que era la vuelta a la democracia en Chile y reírse un poco de los políticos porque claro están ahí están pidiendo que uno se rija de ellos casi sale casi sale fácil digamos el oficio cuando están los políticos en su apogeo y ahora en el último tiempo cuál es en mí no preocupación como te digo intelectual teórica sino que naturalmente contra quién de quién me voy a reír obviamente en los últimos cuatro años de Donald Trump de quién más ¿no es cierto? ese es el payaso que está pidiendo que uno haga humor acerca de las estupideces que hace hasta el día de hoy o sea es cuestión de ver las noticias cada día hay un tema pero enorme en el cual el tipo está llevando a su país a unos niveles increíbles de absurdo de surrealismo y creo que creo que eso es lo lo que uno yo por lo menos he hecho dedicarme a hacer humor acerca de temas políticos más que situaciones divertidas de la cotidianeidad hogarera Cierto Gracias Servi Alex tú eres el más joven digamos de la mesa ¿cuál es tu perspectiva? ¿qué estás buscando como caricaturista o como humorista? Hablando de evolución de humor Digamos que cuando vas pegado tan a la actualidad diaria como los viñetistas te da poco tiempo para pensar lo que va a venir a veces una buena pista es escuchar a la gente joven tú me has dicho que soy el más joven pero ya no soy técnicamente ya no soy joven tengo 37 años casi 38 pero es una cosa muy útil escuchar a 20 añeros porque te dan pistas al final del futuro de los cambios que van a traer su generación y a veces está bien saberlos escuchar incluso con sus críticas porque te pueden hacer cambiar la forma de pensar Mar hablaba de ese humorista que se quejaba de las críticas de las feministas yo probablemente este autor o este humorista no conozco quien es pero he visto muchos otros casos de humoristas iguales que se quejan de bueno se quejan de las quejas que generan pero ellos continúan viviendo bien nadie les ha ido a asaltar a su casa es simplemente que hay una parte del público que ha dejado de reírles las gracias y ese para ellos es su gran drama que realmente no hay tanto pues si realmente te das cuenta que el público deja de reírte tus gracias primero pregúntate si quizá ya no tienes gracia o no o quizá mira te quieres especializar en un público ya pues con un humor un poco más caduco bueno pues dedícate a ese público porque también lo hay y a veces ese público es el más poderoso curiosamente pero pero al final tú eres el el que decide la trayectoria de tu trabajo sobre todo pensando en a quién te diriges porque yo creo que todos y cada uno de nosotros cuando nos sentamos a dibujar al papel lo primero que piensas es a quién me estoy dirigiendo a quién tengo que comunicar esta idea ¿no? me va a entender no me va a entender le va a gustar no le va a gustar ¿no? y y ya te digo no sé dónde va a llevar el futuro pero bueno yo creo espero que sea de una forma más inclusiva y que continuamos aprendiendo gracias Alex Mar Mar querida para terminar un poco contigo nosotros somos el reflejo de lo que es de los cambios sociales sin duda alguna ¿qué estás esperando de los humoristas gráficos? yo esperaría que haya un conocimiento más amplio de de esto que dice Alexi de la consecuencia no es un niño que avienta la pelota se rompió la ventana y dice yo soy niño y ya avienta la pelota se rompió ni modo no vea dónde avientas la pelota y si se rompe el vidrio este cargo ¿no? y reside si quiere seguir haciéndolo entonces yo creo que y también darnos cuenta de eso y en las posturas en las que nos podemos nos ponemos yo me di cuenta de algo por ejemplo acá nuestro presidente cada rato se echa un rollo machista y entonces yo digo que estamos viviendo un presidencialismo machista y pero fíjense la paradoja yo caí en la tentación porque es una tentación de y es la primera vez que dibujo mucho un presidente empecé a dibujar al presidente para atacarlo pero me di cuenta que estaba validando aquello contra lo que estoy escuchando al patriarca dándole voz dándole fuerza entonces una vez que me hice consciente de yo ¿cómo se le quita esa fuerza? pues dejando de ponerle atención a menos que haya una idea entonces yo me ve me estaba viendo como una estratega de comunicación analizando qué efecto tiene y entonces en vez de llevar el discurso gráfico al mensaje la caricatura a la reflexión a ponerle atención en lo que se debe de atender estaba centrando toda la atención en que voltearan a ver al patriarca entonces dije pues no no me hago consciente de ello y elijo qué camino hacer ¿no? y también qué quiero construir porque pues sí si me sigo por ese camino pues sí te entrevistan te buscan etcétera ¿no? porque estás atacando al presidente pero realmente eso quieres eso quería yo qué es lo que quiero ¿no? en qué quiero incidir cómo quiero participar entonces yo apostaría por la conciencia por revisar las consecuencias por respetar los los la voz esta esta autoridad que tenemos al emitir una opinión gráfica y que hay personas que pues tenemos que reconocer que como sociedad no es que el pensamiento crítico sea el pan nuestro de cada día ¿verdad? hay personas que sin filtro se toman lo que uno dice y entonces uno le toca tener ese cuidado ¿no? qué mensaje envío ante toda esta diversidad cuando alguien crítico viene y me dice Mar detente de qué va a ser rollo no sé qué pues inicia un debate pero a veces es lo menos lo que más sucede es que sin filtro la gente se lo toma entonces seamos conscientes de ello ¿qué mensaje estoy enviando? ¿no? y esa elección de cada quien cada uno de nosotros elige incluso para qué estamos haciendo caricaturas también eso ¿no? es verdad la sociedad está experimentando una serie de cambios profundos y radicales en algunos aspectos también y los humoristas no escapamos a esa realidad ya no nos reímos de las cosas que nos reíamos antes ¿no es cierto? pero creo que en efecto vamos a retomar la senda de la risa cuando aprendamos a reírnos de nosotros mismos primero ¿no? para luego reírnos de los demás muchísimas gracias a Erwin muchísimas gracias a Alex por sus aportes y a mi querida Mar que siempre tan dúcida con sus planteamientos gracias y nos vemos la próxima mesa cuadrada de humor inteligente chau gracias a vosotros gracias queridos gracias a ustedes